Participaron más de 150 trabajadores de los diferentes sindicatos del municipio. Tras la convocatoria para impulsar la recogida de viandas en el territorio, se dieron cita en la finca El Porvenir desde bien temprano en la mañana. Cada vez que se realiza una movilización, siempre tenemos el respaldo de los trabajadores a partir del compromiso que tienen en el desarrollo de la economía, en la participación consciente y voluntaria. De hecho, la significación que tiene este trabajo voluntario es precisamente la conmemoración del 62 aniversario del primer trabajo voluntario convocado por el CHE y yo creo que es una muestra fehaciente de esa capacidad de respuesta que tienen nuestros trabajadores ante el desarrollo de nuestra economía en las condiciones actuales. Asistieron cerca de tres cuartos de hectárea del boniato de la variedad Inhibidos 2016, la que alcanza un rendimiento superior a las 20 toneladas por hectárea. En esta ocasión, los trabajadores cumana yagüenses acopiaron más de 200 quintales que tiene como destino fundamental el consumo social y las ventas al mercado del territorio. Los educadores, como yo les dije anteriormente, están presentes ante cualquier tarea y ante cualquier llamado, no solamente con la tiza en la mano y en las clases presenciales, estamos presentes ante cualquier tarea y llamado a que nos convoque la revolución. El movimiento sindical cubano, a partir de todas las tareas que se nos están dando de representar a los trabajadores, nosotros también tenemos el compromiso firme con nuestra revolución de impulsar mediante todas nuestras actividades la economía de nuestro país. Hace 62 años que el primer trabajo voluntario convocado por el CHE, la clase obrera y juvenil del territorio, vuelve a los campos para impulsar tareas importantes para la economía. Guillermo Martínez López, Notisur.